Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. En los primeros argumentos de la misiva, se indica cómo Hernández, junto a alcaldes y narcotraficantes, solicitó apoyo en sus campañas para buscar la presidencia de Honduras en los años 2013 y 2017, a cambio de protección y aceptando sobornos. Los fiscales incluyen información relacionada con algunas de las evidencias que serán presentadas durante el juicio, incluyendo computadoras y teléfonos celulares. En los documentos sin límine, la Fiscalía de los Estados Unidos presenta una serie de investigaciones en el caso contra Juan Orlando Hernández en Estados Unidos, donde menciona que alcanzó el poder en las diferentes esferas, utilizando el narcotráfico para blindarse y brindar protección a sus socios. Según lo relatado por los fiscales, Hernández fue consultado por el Chapo Guzmán para transportar cocaína a través de Honduras y le ofreció un millón de dólares para financiar la campaña a Juan Orlando a cambio de protección. Tony explicó a Alexander Ardón que había hablado con Juan Orlando y que él accedió a aceptar el dinero porque lo necesitaba de forma urgente para su campaña. El día previo a las elecciones menciona el documento, otro socio del cártel de Sinaloa, CW2, entregó 300 mil dólares para comprar una casa, además de brindar seguridad a Ricardo Álvarez como compañero de fórmula y vicepresidente, a lo que el político manifiesta la única seguridad que tuvo fueron personas honorables, humildes, pagados por el gobierno. El expresidente obtuvo por parte de los cachiros ganancias de las drogas para financiar su campaña y de quienes recibiría el dinero sería de los líderes Leonel y Javier Rivera, quienes son testigos estrella cooperantes en los Estados Unidos. Durante la campaña, los narcotraficantes de Occidente se reunieron con el exmandatario en el cumpleaños de un familiar de Pepe Lobo, a la que también asistió Oscar Nájera, quien según este testimonio, después de la fiesta, le reiteró a Leonel Rivera que necesitaba dinero para apoyar a Juan Orlando. Los cachiros entregaron 300 mil empiras en esta ocasión. Leonel Rivera, legendario exjefe del cártel hondureño Los Cachiros, comenzó a testificar en un juicio por narcotráfico en Nueva York, que salpicó al expresidente de Honduras, acusado por fiscales estadounidenses, de ayudar a traficar toneladas de cocaína a ese país. Rivera, que colaboró dos años con la agencia antidroga estadounidense, DEA, hasta entregarse a las autoridades de Estados Unidos. Apareció en la corte vestido con un traje de presidiario amarillo, mascarilla blanca y los pies encadenados. Contó al jurado que asesinó a 78 personas y que trabajó por dos años con el acusado, el presunto narcotraficante Giovanni Fuentes, hasta que se pelearon e intentó matarlo. El acusado quería trabajar conmigo custodiando cargas de cocaína, transportándola y dándole custodia y seguridad, dijo Rivera, quien enfrenta una pena de cadena perpetua, más 30 años de cárcel, pero espera que esta sea reducida a cambio de sus testimonios. Los fiscales de la corte del Distrito Sur de Nueva York aseguran que Fuentes y el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández eran socios y planificaron enviar tanta cocaína a Estados Unidos como pudieran. Estos son los cachiros, una de las más poderosas y peligrosas organizaciones criminales de Honduras. acusada de tener fuertes conexiones con los políticos y gobernantes de este país, como con el propio Juan Orlando Hernández. Ha convertido a Honduras en un terreno hostil. Se desata el huracán en la corte sur de Nueva York. La defensa de Juan Orlando Hernández está insegura, ya que la fiscalía posee pruebas contundentes y el proceso del juicio está pisándole los talones a Honduras. De acuerdo con la declaración de los testigos de la fiscalía, podrían ser clave en la decisión que tomen los miembros del jurado, tal como ocurrió con el exfuncionario mexicano. El juez Kevin Castell, quien sentenció a cadena perpetua a Juan Antonio Hernández, en los últimos meses, ha dado múltiples plazos que solo favorecen a la fiscalía para presentar pruebas que no tienen. Situación que pone a temblar a los defensores de Juan Orlando Hernández. El panorama pinta cada vez más complicado mientras se acerca el día del juicio contra Juan Orlando Hernández, asegurando que el caso de Hernández es similar al del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, vinculado al cártel de Sinaloa y quizás hasta tenga el mismo final una sentencia condenatoria. La declaración de los testigos de la fiscalía podría ser clave en la decisión que tomen los miembros del jurado, tal y como ocurrió con el exfuncionario mexicano. Su juicio en Estados Unidos podría estar marcado por las pruebas testificales que presente la fiscalía, tal y como pasó recientemente en el juicio de García Luna, donde los testigos aseguraron haber pagado grandes sobornos al exfuncionario para el trasiego de drogas a favor del cártel de Sinaloa. Pues Kevin Castell, mismo que sentenció a cadena perpetua a Juan Antonio Hernández, en los últimos meses ha dado múltiples plazos que solo favorecen a la fiscalía para presentar pruebas que no tienen. Ana García asegura que su esposo, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, es víctima de la conspiración formada por narcotraficantes y que se trata de una venganza, ya que Juan Orlando, quien los persiguió y los extraditó al país estadounidense para recuperar la paz en el país hondureño y que también asegura que existe una conspiración geopolítica, dice que la verdad saldrá a la luz, ya que su esposo es inocente. Ana García, esposa del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, publicó un mensaje sobre la situación que enfrenta el exmandatario acusado de delitos asociados al narcotráfico en Estados Unidos. La ex primera dama aseguró que el expresidente Hernández es inocente y ha sido perjudicado por una trama llena de mentiras y sin pruebas. García de Hernández mencionó que su esposo es víctima de una venganza de los narcotraficantes y sus aliados para destruir a quien los persiguió por recuperar la paz y seguridad de Honduras. Asimismo, la esposa de Hernández añadió que Juan Orlando es víctima también de una horrenda traición y conspiración geopolítica. La verdad saldrá a la luz, publicó García en sus redes sociales. Haré que vuelvan del país a donde fueron llevados prisioneros para que reconstruyan su ciudad y vuelvan a ser tan fuertes como antes. Jeremías 33, 7 fue el versículo bíblico con el que acompañó la publicación. Juan Orlando Hernández fue requerido en extradición por Estados Unidos, país que lo acusa por delitos asociados al tráfico ilegal de drogas. Desde la captura y posterior extradición del expresidente, su esposa ha enfrentado un difícil proceso y ha montado junto a sus hijas una campaña en redes sociales en la que expresan la inocencia del extitular del ejecutivo hondureño. Los cargos que enfrenta el exmandatario no han sido inventados ni fabricados. Existen pruebas donde se reflejan todas las acusaciones en contra de hub, nexos y vínculos comprobables donde la lealtad brindada por el patrón de Honduras era fingida por su parte hacia la población hondureña la cual fue engañada y traccionada por Juan Orlando Hernández. Suscríbete a las noticias de Honduras HND déjanos tu like déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.